La noche la pasé bien, hermano. Volvió el agua y se rompió la manga de la lavadora. Vimos sacando agua hasta la una de la mañana. Ahora vas a tener que apagarle el agua que no se te duró este almacenamiento. Sí, sí. Anoche tuvimos un caso de escalamiento en la casa de unos gringos. Solamente se llevaron el televisor. ¿Y ataparon a alguien? El gringo le disparó en un hombro y lo hirió. Vendió algo de sangre y lo encontramos en el estacionamiento de un hombro. Gracias a Dios hicieron la ley de escalamiento. Gracias a eso, el gringo de amante pudo salvar su casa. ¿Y ahora quisieran algo bueno en este país? Así es, el gringo salió bien. Gracias a eso. No dejaría a nadie que pueda ir para el λi. Gracias a Deus. Gracias a Dios. 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 la palabra gringo. Y André, yo ni me acuerdo. Tiene que ver algo así con la guerra que México tenía contra el éxito de Estados Unidos. Porque ellos llevaban un traje, un uniforme verde, pero eso se derriba de Gringo. Hay varias versiones. O sea, que lo usaron de un modo despectivo. Técnicamente. Será un término racista? Bueno, o sea, que no lo había visto de esa manera. Pero siempre lo hemos dicho así. ¿Cómo ellos dejarán de discriminarse contra nosotros si nosotros discriminamos a ellos? Bueno, mientras ellos discriminen, nosotros seguimos discriminando. ¿Y así se combate el discrimen? ¿Cómo suicidarse en contra del suicidio? Oye, tú siempre sacas una metáfora que pones a pensar a cualquiera. Es que la cosa es que siempre tengo la razón. Algún día te equivocará. ¿Cómo te fue, mi amor? Ay, no hubo novedades. Solamente gente pidiendo dirección. Qué bueno, mi vida. ¿Y a ti? Me fue espectacular. Dios mío. Completé con los mejores del trabajo. Y como terminé temprano, me puse unas cositas al día. Igual, mi amor. Ay, te bendiga. Ay, Dios mío. Mi amor, ¿cocinaste? Tengo un pollo que me gusta la sojera. Pues yo cocino. Ya, el rey te lo cocina. ¿Tú quieres cocinar? Ya, yo me senté. Cocina tú. No, no. Levantate. ¿Qué pasó? Escuché ruidos. ¿Qué pasó? No sé, podría pariar mi amor. Amén. Mi amor, esta muchacha fue violada.